Yo lo veo de esta manera, yo lo veo de como que le hemos echado tanto pichón y le hemos echado tantas ganas a esto y como somos ya, nos conocemos y sabemos cada quien que es el talento que tiene y como es, en que faceta o en que actividad se envuelve mejor yo lo veo aquí en evolución para adelante y bueno, esto no es revolución sino evolución Bueno, la movida en Venezuela en los últimos años ha crecido bastante y creo que hasta Mérida ya es un sitio en el mapa, en el Dromambeja a nivel nacional Primero nació una movida que no existía nosotros nos encargamos de eso, pienso yo en un sitio donde ahora no hay necesidad que ninguno de nosotros haga una fiesta las hay y te invitan a mezclar y bueno, ahí fue toda la escuela de Dromambeja y así nos dimos cuenta que Mérida tiene el potencial para ser un público de Drom, o sea, a la gente le gusta mucho se tomó como el género principal de la ciudad Yo lo veo, nosotros lo vemos como una contracultura dentro de la cultura naciente del Dromambeja dentro de nuestro país tenemos una proyección un poco distinta no tradicional no tradicional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!